Ajá, aquí está. En esta alocución que lo está haciendo en la petroquímica de Morón, en el estado de Carabobo, ella hace algunas críticas sobre María Corina Machado, sobre Julio Borges, sobre Guaidó, pero nunca había visto yo a Delcy Eloína imitar a María Corina Machado. Me causó extrañeza. Vamos a pantalla, mi querida Yasmín, atención para que nuestra gente pueda escuchar y ver a la señora Delcy Rodríguez en sus comentarios sobre María Corina Machado. La columna vertebral de la economía es la organización de los trabajadores y las trabajadoras que han tenido una vanguardia en la resistencia activa frente al bloqueo criminal impuesto desde Washington con apoyo de países de Occidente, pero por el llamado que han hecho los extremistas y fascistas que hay en Venezuela. ¿Quién ha pedido el bloqueo contra Venezuela? Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó, María Corina Machado, que después pone voz de Mosquita Muerta y después que causa el tremendo daño a Venezuela y todavía hoy pide más sanciones y dicen que tiene que salir Chevron de Venezuela. Y ahora, ella entonces todos los días hace videos de que, queridos trabajadores, estoy contigo, trabajadoras, y ahora vamos a luchar por Venezuela y putas condiciones. Después que todos los días, arrastrada. Ustedes habían visto a Delcy imitando a María Corina. Vamos a volverla a colocar, a decirla. Bueno, esa fue la opinión de la señora Delcy Rodríguez ayer en el complejo petroquímico de Morón, donde anunció inversiones. Qué bueno sería que en vez de anunciar inversiones que van a llegar, van a llegar inversiones, dijera. Llegaron las inversiones. Vamos a escucharlo un poco acá. Espero que sea en este corto donde ella habló de que van a llegar inversiones. Nos gustaría escuchar. Llegaron las inversiones porque de llegaron a van a llegar. Hay una distancia bastante abrumadora, señora Delcy. Vamos a escucharla. Estamos en esa conyuntura de crecimiento que demanda equilibrios productivos, donde tienen que encadenarse, ¿no? Entonces el gas, el azufre, y las inversiones que van a llegar muy pronto a Petribe, ustedes lo verán, porque ya estamos en negociaciones. Inversiones para el impulso de la industria petroquímica, donde el presidente Nicolás Maduro, y gracias a la estrategia diplomática, comercial y de cooperación económica que tiene Venezuela con el Nuevo Mundo, garantiza las inversiones para los sectores estratégicos. Bueno, eso fue lo que dijo la señora vicepresidenta. Ella es una dama y yo jamás me burlaría de ella. Yo estoy colocando lo que ella dijo allí. Pero un personaje, creo que del fallecido José Lo, que el tipo decía, cuando los periodistas eran funcionarios públicos, los periodistas le preguntaban, ustedes me dicen cómo se llamaba ese personaje, que ustedes tienen buena memoria. Le decían, mire, el puente sobre el río X. Y sí, 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 estamos pensando en hacer el puente sobre el río X, pero no lo vamos a hacer. Así decía José Lo en esas interminables ruedas de prensa que hacía aquel personaje, que yo me olvidé del nombre del personaje, que no hago memoria sobre el personaje. Ustedes me dirán cómo se llamaba el personaje. ¿Cómo se llamaba ese personaje? De la Rochela, no, de José Lo, los que tienen más de 60 años aquí me pueden servirle ayuda a memoria. Jorge Rodríguez anunció la propuesta de una ley en defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional. Esas leyes raras que más bien uno piensa que en vez de ser leyes para la promoción de las libertades, para la promoción de la actividad en Venezuela, son todas leyes restrictivas. Cada vez que sacan una ley es para meterle un el doctor pensamos, me dice Gak. Así era del doctor pensamos. El Gak tiene más de 60 años. No tengo ninguna duda. Gracias, Gak. Y me ha gustado algo muy bonito. He escuchado a nuestra querida Felicia Tibisay conversando con el señor Hernández. Los dos viven en Puerto la Cruz y ojalá y se tomen un café porque no podemos tener un país de enemigos. No podemos tener un país de gente que tiene diferencias, pero que se puede ver a los ojos y tratar de tener algún tipo de relación humana. No, porque hemos hemos llegado a la época primitiva de enemigos. Ah, me dice Gak que tiene menos. No, yo creo que no es por ahí. Esa memoria tuya es muy buena. Vamos a ver qué dijo Jorge Rodríguez. A pantalla, compañera. Las tres comisiones de trabajo aparece la propuesta que queremos compartir con todos y con todos de la elaboración de una nueva ley que incluso proponemos que lleve como título Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional que sería como la ley que desarrolle el artículo 130 constitucional. Es una propuesta que surge de la mesa constitucional para que sea consultada, trabajada, trabajada, abordada por los partidos, por los consejos comunales, por los grupos culturales, por las universidades, las facultades de derechos, etc. Vamos a ver qué dice el constitucional. El artículo 130 constitucional dice, el artículo 130 constitucional lo dice, los partneres venezolanos y venezolanos y venezolanos. desde la nación. Este artículo, en mi opinión, no necesita una ley que lo desarrolle. Los venezolanos y venezolanas deben tener el deber de honrar y defender la patria. Pues es obvio. Claro, la patria no es el gobierno. La patria es un conjunto de intereses espirituales. Más que un territorio, la patria es una cosa espiritual. Sus símbolos, claro, no estoy de acuerdo. Los valores culturales, bueno, está bien. Pero acá hay mucho católico, ¿no? Y también hay mucha gente que cree en María Alionza. Pero una cosa se contradice con la otra. Entonces, ¿cuáles son los valores culturales que vamos a defender? Hay que tener mucho cuidado. Hay una cosa que se llama la hemenéutica en el derecho, que es lo que nos ayuda a interpretar la ley. Pero eso ocurre en el espacio académico. Estas cosas aquí que dejan abierto, demasiado abierto la interpretación. A mí no me gusta la ley. La ley debe ser taxativa. Debe decir específicamente qué tiene y qué está dirigida para que no caigan las interpretaciones. Porque los intérpretes suelen ser muy peligrosos. Muy peligrosos. Sobre todo cuando actúan en contra de la mayoría de la población o de la soberanía popular. La nacionalidad, defender la nacionalidad, me hubiese gustado mucho ver al señor Rodríguez declarando en contra de lo dicho por la señora esta, hermana de Pablo Medina, que dice que hay que quitarle la nacionalidad a los venezolanos. El venezolano que comete un delito. El venezolano, por ejemplo, es obvio que dentro de Venezuela es un delito pedir invasión militar de otro país a Venezuela. Es absolutamente un delito y puede ser hasta imputado por traición a la patria si se logra probar que tiene asociación con gobierno extranjero. Pero eso no significa que le vayan a quitar la nacionalidad. Significa que se va a juzgar conforme a las leyes venezolanas. La autodeterminación y los intereses de la nación. La autodeterminación es un poco la doctrina estrada, pero en Venezuela no se aplica la doctrina estrada porque el gobierno de Venezuela defiende y se alinea con las fuerzas de la izquierda más extrema de el continente y de el planeta y de los grupos más extremos porque digo grupos por no decir países extremos porque no hay nada más distinto a la izquierda que el gobierno iraní. Los iraníes no son de izquierda, los iraníes son teocráticos. Ellos gobiernan según una religión. Putin, ¿qué va a hacer de izquierda Putin? Putin es un capitalista mafioso que defiende los intereses de su grupo de poder, de su grupo de oligarcas rusos y se cobija bajo la religión ortodoxa que es una facción de la iglesia católica, de la iglesia, perdón, de la iglesia que acepta el Vaticano y acepta al Papa pero no se rige por las normas de la iglesia católica, por las leyes, digamos, de la iglesia católica. Así fue que esto de estas reformas, de estos cambios generalmente, uno observa que es para meterle una especie de apretón de tuercas a la sociedad venezolana. Jorge Rodríguez afirma que la ley de partidos políticos será reformada para evitar la conspiración, la traición a la patria, la violencia y la convocatoria a invasiones. ¿Qué tiene que ver eso con la ley de partidos políticos? La ley de partidos políticos regula los partidos políticos y caracteriza a los partidos políticos y caracteriza a los miembros de los partidos políticos y caracteriza la existencia de los partidos políticos. Los delitos penales son personalísimos en la ley venezolana. Entonces no puede el señor Rodríguez pretender aplicar a delitos personales a una norma de carácter general. A mí me parece que en el derecho, en el derecho, mis queridos amigos, es medio absurdo. Pero vamos a escuchar qué digo sobre esto. Que se han quedado muy resaltadas. ¿Pantalla, por favor? Especialmente una ley. La ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Se habló de que quizás haya que hacer algunas reformas no mayores a la ley de procesos electorales o a la ley de poder electoral, pero la ley de partidos políticos sí requiere una atención más concienzuda, más profunda del legislador para que se pueda adaptar esta ley a los nuevos tiempos y sobre todo para que pueda prevenir y detener los intentos de utilizar los causes políticos que otorga la Constitución para la conspiración, para la traición a la patria, para la violencia, para el asesinato, para la convocatoria a invasiones, etcétera, etcétera. Y luego la comisión técnica que...